Nuevamente agradecemos a este magnífico cobro y a su dirección este rico aporte que han hecho a este evento de recordación. Y como una breve introducción a las palabras que habrán de compartir con nosotros representantes de los cuatro partidos con presencia en nuestro Parlamento, permítanme decirles que además de la importancia específica que sin duda tiene el motivo de esta convocatoria, la misma adquiere un realce especial al articularse a este ciclo de tributos de recordación que estamos viviendo en estos años en nuestro país, respecto a actores y acontecimientos del comienzo de nuestro proceso de emancipación y al mismo tiempo de construcción de la postura política fundacional que inspiró nuestra identidad. Artigas fue el gestor de la revolución oriental junto a su pueblo y naturalmente su líder. Y proponía nuestro primer gran proyecto nacional basado en cuatro grandes pilares. El primero de ellos sin duda era la libertad respecto a la corona española, la emancipación respecto a la corona española. El segundo, la construcción de una sociedad basada en el trabajo y en la equidad, en el acceso a sus frutos. En tercer lugar, una clarísima concepción democrática basada en el carácter inclusivo de las distintas provincias. Y finalmente, la acumulación de fuerzas entre lo que él llamaba las regiones, de modo de aumentar el potencial de defensa de sus intereses que a veces chocaba contra sus reducidos espacios físicos y también con la concentración metropolitana del poder. Artigas depositaba el poder en sus representantes, en los representantes del pueblo, y sentía que su legitimidad como líder nacía precisamente de esa representación. Y así nos lo decía cuando proclamaba mi autoridad demanda de vosotros y ella cesa por vuestra decencia soberana.